Hola a todos, yo soy Alex y estamos ya en el último episodio de El Diario de Largonte Por fin, después de tanto tiempo, si no me equivoco fue aproximadamente un mes tal vez Pues sí, fue el 12 de abril, más o menos, bueno, sí, casi un mes Casi un mes desde el episodio número 9 Nos encontramos ahora en el episodio número 10, que es el último, el último video de El Diario de Largonte ¿Por qué el último? Porque decidí hacerlo de a 10 episodios Básicamente, básicamente lo quise hacer nada más de 10 episodios, no tiene ningún otro valor Bueno, por ser un número redondo, también, creo que adapté un poco de la personalidad de Monk Pero bueno, vamos al punto, este va a ser el episodio más largo de El Diario de Largonte Tenía planeado que durara más de una hora, yo creo que voy a hacerlo a una hora nada más Porque quería meter una explicación al final, voy a explicar algo cerca del final Pero va otra explicación para otro video que iba a ir aquí, pero bueno ¿Cuál es el tema de hoy? Probablemente ya lo vieron en el título, pero de todas maneras quiero comentarlo Como Fable Yo creo que para jalar, o que sea un poco clickbait Lo voy a dejar como Fable cambió mi vida Pero Yo creo que va a ser algo diferente, algo como que Fable fue Bueno, no sé, pero yo creo que sí lo puedo dejar como Fable cambió mi vida O como Fable intervino, afectó Voy a buscar después la palabra en mi vida Porque sí hubo algo que hizo click cuando jugué a Fable por primera vez Lo voy a hacer por orden cronológico Ya que no tendría caso hablar, por ejemplo, en orden en el que salieron Porque no los jugué en ese orden Jugué primero el 2, después el 3 y por último el 1 Entonces creo que va a ser mejor explicar a como los fui jugando yo Va a ser más fácil para mí Y pues más o menos me puedo ir acordando en las fechas De hecho quería tener presentes los juegos Pero creo que ya los han visto Entonces no es algo que se necesite para explicar lo que voy a decir Primero El primero que jugué, bueno, yo no conocía la saga Fable Eso debo decirlo No la conocía de absolutamente Bueno, sí, solamente había escuchado de ese juego una vez Una personita que vivía más o menos de mi edad Que vivía aquí en la colonia, en donde vivo Recuerdo que íbamos a su casa porque él tenía Xbox 360 Yo en ese momento apenas tenía Playstation 2 Dijimos, bueno, vamos a su casa Él tenía Gears of War, tenía Halo, FIFA, bla, bla, bla Y siempre vi la caja de su Xbox Y vi que era una edición que tenía Fable 2 Y que tenía Halo 3 o Halo Reach No recuerdo, pero era un paquete, un bundle Que tenía un juego de Halo y Fable 2 Y yo me acuerdo que mientras jugaba Él, yo me quedé viéndolo de la caja Y le pregunté, oye, ¿y el otro juego de qué trata? Y me dijo, no, está bien feo Es de un niño al que le disparan y va cayendo en una De un techo Digo, ah, hasta ahí me quedé Fue que tiempo después Y si vi la carátula, si vi la portada Porque me llamó la atención la portada Al año, más o menos Bueno, no al año A los cuatro años tal vez O a los tres años fue que por fin Mis padres nos compraron, a mi hermano y a mí Una Xbox 360 Y traía, me acuerdo, el FIFA 2011 Con un control, después compraron un segundo para mí A los dos años O al año, más o menos No recuerdo ese tiempo o las fechas Fue que Como que nos compraban O empezaron a comprar un juego periódico O sea, periódicamente Y fue un Assassin's Creed El primero, por cierto Que me encantó Compraron Vampire Rain O Rain Vampire Que fue una asquerosidad Y me acuerdo que O sea, no No lo digo de mala manera Por lo que compraron Sino porque en realidad El juego era malísimo Para mí El peor juego que he jugado en mi vida El Rain Vampire Y ya fue que después trajeron No recuerdo si nuevo O de segunda mano Ellos me dicen que lo compraron En el Chedrawey Pero yo no recuerdo haberlo abierto O creo que lo compraron en una navidad No recuerdo Compraron Fable 2 Y Me acuerdo que lo vi Y lo primero que pensé Fue Lo que me dijo justamente Mi amigo Y dije Bueno A él no le gustó Pues Me dijo que estaba feo Pero después pensé Bueno No compartimos Gustos del todo Entonces Muy probablemente A mí sí me guste O quién sabe En ese momento No teníamos tantos juegos De Xbox Porque eran un poco más caros A comparación De los de Playstation 2 E íbamos intercalando ¿No? Mi hermano y yo Comprábamos alguno De Playstation 2 O pedíamos prestado O pedíamos prestado De 360 Y bueno Yo dije Pues voy a probar este ¿No? Porque lo habían comprado No sé si para los dos O para mí Pero el que lo terminó jugando Primero fui yo Entonces Recuerdo que lo puse Y lo primero Que O sea Lo puse ¿No? Y lo primero Que como que sonó En mi mente Fue El tema De 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 Lionhead O sea El tema De que Como era Que el logo De Lionhead Sonaba como Con interferencias Y después ya se componía Una presentación De Del logo De la compañía Pues bastante curiosa Ya después Cuando viene El menú Tan hermoso Que tiene Fable 2 Con la O sea Con la pantalla en negro Y después como Como sale entre brillos Fable 2 Y suena La caja de música O bueno La musiquita tradicional De Fable 2 O del primer Fable también No sé Sentí algo Muy bonito Porque dije Este juego Se siente diferente Es como Mágico Fue 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 lo que pensé Fue un poco más Mágico Y cuando pulso El botón A Porque decía Pulsa El botón A Recuerdo Que Fue una No una explosión Pero si fueron Un montón De sensaciones Muy curiosas Las que sentí Porque justamente Pulso A Y ya se Sale lo del Brillo Y el fondo Lo del bosque ¿No? Y al mismo tiempo Suena Y así Empieza Nuestra historia La voz De Lisa Willard Y lo he dicho Varias veces En cuanto al Tema del doblaje De Fable 2 O bueno El tema Desdoblaje La voz De Lisa Willard Me parece La más Preciosa Que hay O que ha habido En el mundo Del doblaje En cuanto a Voces femeninas Me parece Muy bonita Su voz Muy muy bonita Y Que siguiera Sonando Esa musiquita Tranquila A bajo Volumen O sea Música de fondo Vaya Pero bajo Volumen Tan mística Tan bonita Fue Fue muy bonito O sea La primera La primera Experiencia Y también Dentro de mi mente Pasó Ay mira Está en español Latino Ya había jugado Halo Y Gerson Fuard Por ejemplo Que estaban En español Latino Pero A comparación De O sea Si ustedes Comparan La cantidad De juegos Populares Que hay En Fable Perdón En Playstation 2 Y las comparan Con Los juegos De Xbox 360 Xbox 360 Tiene muchos más juegos En español Latino No sé de Playstation 3 Porque nunca la tuve Playstation 3 Pero comparado Con Playstation 2 Fueron muy pocos Los juegos Que incluso Estaban en español Creo que el único Juego que tengo En español De Playstation 2 Es Rayman Rubin Rabbids O sea Traducido Porque no hay ni voces Es el único Que recuerdo Que estaba en español No sé si Creo que era en español España Porque tenía Algunas cosas raras ¿No? De la traducción Pero si Fue algo Que sentí De que Ay mira Pues está en español Latino Que bonito Y ya veo el menú Y sigue sonando La musiquita Muy bonita Por cierto Y ya le doy A nuevo juego Y ya salen Las dos cartas ¿No? Elige tu héroe Hombre o mujer ¿No? Y ya cuando lo elijo El primer personaje Que elegí Fue hombre Obviamente Y ya cuando lo elijo Y que Salga igual Bueno Que salga Salga nuevamente La voz De Teresa Vamos a llamarla así Que su destino Sea desvelado Yo así de Ay wey No dije wey Pero Si sentí Sentí algo Diferente En el juego Y ya después La pantalla de carga Con los coros Fue muy bonito O sea La foto del niño El fondo de nieve Y este Y todo el El tema del menú Los engranajes O sea Vaya Todo lo estaba viendo Y me encantaba Ya después Cuando cargó La animación O bueno Cuando cargó La O terminó La pantalla de carga Y cargó La animación De La Paloma Los coros Otra vez Los paisajes Dije Esta cosa Va a ser una chulada Termina la animación Esa Me dio risa Lo de La Popó Porque era algo Diferente Eso si le voy a dar De beneficio A Molyneux Que El inicio Del 2 Del 2 Con la paloma O del gorrión Perdón Y el 3 Con la gallina Son cosas únicas Son cosas muy curiosas Que se te quedan En la mente O sea Por general Luego ponen Por ejemplo Si se inscribe Te pone batallas Épicas Y todo Y pues Fable 2 Te pone Te pone Te pone un gorrión Que va volando Por el pueblo Y termina Cagando a un A un niño Entonces No sé Fue bonito Y ya después El El ver Que Al terminar La animación Cargar a lo de Rose Y Y otra vez Escuchar Una hermosa voz En español latino La voz de Rose Si no No la recuerdo Quién es la actriz De doblaje Pero es la misma Que ha hecho A 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 Arfura, Arrows de TV San Briel y todo no entendí ese diálogo en ese momento años después ya que es un diálogo bastante triste la verdad y ya llegar con lo de la caja de música yo seguía pues emocionado y seguía sorprendido porque un juego que no conocía de nada, que no era tan popular al menos por la región en la que vivo tuviera español latino, dije bueno está bien, debe ser bueno o sea en mi mente también pasaba eso debe ser bueno porque lo doblaron hasta en español latino, independientemente de que sea de Xbox, eso no lo sabía del todo, pero yo decía bueno pues al menos se dieron ese hicieron ese favor ya después cuando dice Rose lo de que es una baratija lo de la caja de música y otra vez la voz de Lisa Wheeler, la voz de Teresa diciendo eso es lo que crea el vendedor, no tiene ni idea no sé, no sigue el diálogo pero yo seguía con esa sensación de que esto era mágico, esto era mágico y ya vamos a reconectar las órdenes pasa lo que pasa con U100 y todo y ya cuando por fin revives bueno despiertas, estás en el Lago Bauer todo ese diálogo, todo ese trayecto bueno cuando llegas, perdón al Lago Bauer la música de nuevo es la que me hace conectar me hace sentir tan 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 intrigado por lo que va a pasar muy pocos juegos me han no han sido tantos juegos los que me han generado esa sensación de querer seguir jugando de querer continuar con la travesía con la odisea con lo que viene vaya porque me interesa Fable Zelda Breath of the Wild tal vez un poco la sensación como la que tuve con Civilization en un inicio de seguir o querer seguir jugando y jugando y jugando Age of Empires muchos vaya bueno han sido varios pero pocos si no es que Fable 2 ha sido el único o uno de los muy pocos que de verdad me han dado una sensación de no quiero que acabe nunca creo que Alan Wake es otro que me ha provocado esa sensación aunque con Alan Wake fue un poco lo sentí un poco una división porque no quería terminar de jugarlo porque el juego estaba buenísimo y quería que continuara aunque también quería ya acabarlo porque quería saber cuál era el final creo que ha sido el único juego que me ha provocado esa dualidad en cuanto a emociones pero bueno volviendo a Fable yo quería seguir disfrutando de ese juego entonces les digo la música la música de Lago Bauer la voz de Teresa ya por fin tener esa libertad de explorar no exploré tanto la verdad en el inicio no exploré tanto cuando llegué ya a Lago Bauer perdón al mercado de Bauer Stone fue un o sea ahí me explotó la mente porque era la primera vez que jugaba si no me equivoco era la primera vez que jugaba un RPG occidental si creo que si es un RPG occidental y era la primera vez que por fin iba a poder manejar dinero en un juego así porque algo que me hubiera gustado de Assassin's Creed 1 por ejemplo es poder comprar y vender aquí por momento bla 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 aunque para mi el juego está bien así pero para mi Fable ya lo tenía porque a mi me explotó la cabeza cuando vi que podía comprar casas dije oye bueno cuando en el Lago Bauer lo ves con tu caravana pero dije bueno son caravanas son cosas pequeñitas no va a haber mucho de esto ya cuando llegué al mercado de Bauer Stone lo vi tan grande que ahorita se me hace un mapa muy pequeño pero lo vi tan grande en ese momento el tour que te da el bardo y aunque me hartó un poquito lo disfruté y empecé a ver y dije oye hay un montón de cosas o sea este juego tiene un sinfín de cosas o sea es la primera vez que he experimentado un juego que no fuera tan lineal Age of Empires era muy lineal Halo me parecía también muy lineal Gears of War me parecía lineal y así te podías te podías seguir diciendo de juegos lineales pero era la primera vez que tenía esa sensación real de exploración y verlo o bueno sentirlo con Fable en muchos sentidos me hizo como el meme básicamente fue así el poder explorar tu entorno el poder encontrar cofres ocultos llaves de plata el poder obtener objetos enterrados gracias al perro el poder comprar o comprar y vender objetos como por ejemplo comida ropa misceláneos muebles o poder comprar tu casa para vivirla alquilarla para obtener más dinero comprar edificios y puestos bueno puestos de comida o comercios y puestos perdón lugares comerciales como mueblerías cerrerías tabernas o sea me hacía me hacía pensar que esto era básicamente en ese momento lo pensé no iba en secundaria tenía más o menos como unos 12 13 unos 13 años más o menos sí unos 12 13 años y yo decía esto en la vida real o sea este juego entre Fable 2 y los Sims lo único que los divide es la sangre y el combate era lo que pensaba porque podía pintarle el pelo a mi personaje podía cambiarle la ropa podía hacerlo de la orientación sexual que yo quisiera podía tener esa interacción tan cercana con los con 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 la gente de mi alrededor o sea no eran simples monigotes que por ejemplo en Assassin's Creed que era el más reciente que había jugado en ese momento por ejemplo Assassin's Creed pues sí son personas no tienen ni nombre y si los tienen se te olvidan aquí ya podías interactuar con ellos podías hacerle gestos para ver si les agradabas o les desagradabas regalarle cosas casarte con ellos que te dieran regalos cambiarte el nombre con el pregonero o sea les digo fue algo fue algo maravilloso fue una sensación para mi poder robar poder robar también era algo que a mi me llamaba mucho la atención porque si ahora que recuerdo también lo había experimentado algunas sensaciones de algunas cosas perdón si las había experimentado con Dragon Age Dragon Age Origins Awakening o Dragon Age Origins el despertar si lo había experimentado un poco con ese juego poder robar poder meterte a comercios poder comprar y vender objetos y todo pero no era la misma libertad porque tenías que subir de nivel de pícaro un montón de cosas no había muchas trabas no lo sentía tan libre para mi Fable 2 en el momento en el que ya llegas a Bowerstone para mi ese juego ya tiene una libertad o te da una libertad muy grande o sea como que ya las riendas o el 90% de las riendas te las suelta ya cuando llegas a Bowerstone poder trabajar para obtener más dinero o sea es lo que les digo entre más cosas pienso más me emociono porque son muchas comprar edificios comerciales comprar casas alquilarlas o vivirlas cambiar de los muebles trabajar para juntar más dinero son muchas fueron muchas cosas las que me pasaron y yo cada cosa que descubría pensaba en mi mente quiero quiero obtener lo máximo que se pueda está el trabajo de herrero quiero el nivel máximo de herrero hay llaves de plata quiero todas hay gárgolas bueno me tardé mucho en encontrar lo de las gárgolas ahorita les digo porque hay casas y edificios comerciales puestos los quiero todos llegué al castillo de Mowerstone está ese castillo lo quiero lo voy a comprar aunque no se pueda lo quiero y así fueron muchas muchas cosas lo de las gárgolas lo descubrí mucho después porque de hecho que yo recorde el juego no te dice absolutamente nada de las gárgolas hasta que compras el nivel 2 de estilos de destreza bueno el de habilidad nivel 2 para apuntar hasta ese momento las gárgolas te hablan y me acuerdo que con mi hermano decíamos oye quien nos insulta siempre pensábamos eso oye porque estoy aquí alguien me insulta me dice cosas hasta que ya después me dio la curiosidad por ver esas gárgolas porque las había visto mucho y dije ah pues le voy a disparar y ya fue que me dieron el tesoro de las gárgolas y bla 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 y ya fue que le dije a mi hermano pues hay que hay que derrotarlas o bueno hay que destruirlas pero fue una sensación maravillosa conforme fui avanzando en la historia tal vez no era tan consciente de lo que trataba la historia pero me iba enamorando cada vez del juego me iba enamorando cada vez más de ese juego y recuerdo que que cuando llegué con lo de Oakfield el abad de Oakfield este o sea eran sensaciones muy grandes porque si esta historia me está encantando esta historia está muy buena el juego está muy bueno tengo muchas cosas o sea tengo esa sensación de que estoy avanzando en la historia pero estoy dejando atrás muchas cosas estoy dejando atrás muchos elementos que tal vez el juego no es del todo explícito no es del todo claro en explicarte y así fui avanzando fui avanzando llegué a lo de la aguja quebrada todavía no tenía armas legendarias me parece pero lo seguía disfrutando al máximo yo hacía mi mi historia yo ya ya para ese momento me había casado había tenido hijos me parece este fueron fueron muchos elementos muchos elementos que que de ese juego me enamoraron de Fable 2 o sea fue un juego que de verdad me atrapó me encantó y que estoy feliz de haber conocido estoy muy muy contento ya para el final desde el momento en el que vi ese final con Lord Lucien quedé convencido en que no necesitaba una batalla al menos para mí si les digo para mí no necesitaba una batalla final como los de un juego tradicional o sea si capté el detalle de lo simbólico que era derrotar a Lucien con un golpe entonces cuando lo terminé yo el primer deseo que tuve fue el de Rose y me acuerdo que o sea es lo que les digo terminé el juego tomé la decisión de salvar a la familia y recuerdo que pues pasó lo de la aguja quebrada ya terminó lo de los créditos y eso y me acuerdo que leí la carta bueno antes de terminarlo dije bueno ya acabó ya no hay más tal vez ya es de plata gárgolas bla 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 pero ya no hay más leo la carta y digo no si hay más o sea al final fue una mentira pero inmediatamente pensé este juego nunca acaba este juego sigue teniendo cosas me pasé horas días más de una semana buscando a Rose por todos lados dije lo primero que piensas no pues necesitas todas las llaves de plata gárgolas todos los coleccionables para que por fin salga nunca salió hasta que me di la tarea de buscar en internet donde estaba y pues en los foros coincidían que era una carta era una hoja de papel que no estaba Rose en el juego así que bueno seguí perdón seguí jugando ese juego lo terminé fácilmente unas 4 o 5 veces más en distintos perfiles y me acuerdo que un día no fue el único pero me acuerdo que un día se rayó el juego un día creo que fue mi papá no recuerdo nosotros teníamos estábamos acostumbrados a poner el Xbox en un banquito y de ahí con cables a la tele y me acuerdo que un día mi papá creo que pasó no recuerdo que fue lo que lo que hizo que hizo un mal movimiento y como que golpeó el banquito y el disco se zafó y se rayó al final quedamos con que se iba a reparar se pulió y todo pero no quedó bien y pues el juego lo perdí ya fue hasta años después que en Game Planet lo encontré 160 y tantos pesos fue lo que me costó y mi hermano me acuerdo que me dijo ¿para qué lo compras? mejor ahorra para Fable 3 este y le digo no es que la verdad si quiero comprarlo y no está tan caro y lo compré con mi dinero me acuerdo y salí de ahí y dije bueno pues ya lo voy a poder volver a jugar y otra vez fue la magia otra vez fue la magia de 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 jugarlo y de quedar maravillado quedé maravillado con 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 Fable 2 hasta la fecha pues ya no lo he jugado en este en estos últimos meses pues salvo cuando terminé la campaña en directo pero quedé maravillado quedé maravillado con con Fable y yo creo que ese juego no no para mi no hay como Fable no hay otro sinceramente sobre todo como Fable 2 para mi no no hay otro tiempo después esta historia no sé si lo hay contado bueno si conté en directo que que yo en secundaria vendía refrescos llevaba refrescos de chivacola justamente llevaba chivacolas para para la escuela y me acuerdo que pues la verdad me iba bien si vendía fácilmente de unas 6 o 7 diarias y cada una le sacaba como de a 3 4 pesitos entonces 6 por 4 más o menos 24 pesos no era mucho pero pues para menos era algo pues de 20 ponen pongan ustedes 25 o 20 pesos diarios pongan ustedes 20 por 10 200 más o menos de ganancia en 10 días no está mal para un niño de secundaria con ese dinero me acuerdo que pude comprar primero el FIFA 2012 porque tenía ganas de jugar FIFA ya no ya me había hartado de jugar Pro Evolution Soccer 2008 en PS2 y bueno primero me acuerdo que compré un control de inalámbrico de PS2 y compré también Onimusha 2 para PS2 no miento eso fue en prepa no olvídelo compré FIFA 12 porque ya me si me había hartado de jugar al Pro Evolution Soccer 2008 compré FIFA 12 este compré FIFA 12 y me encantó apenas había salido FIFA 13 y tiempo después ahorrando me acuerdo que pude comprar bueno había salido FIFA 13 y al poquito tiempo salió FIFA 14 para que coincidan las fechas este me acuerdo que tiempo después fue que pude ahorrar y me compré Fable 3 en edición de coleccionista la edición del libro la compré nueva fueron 600 pesos más envío o ya con envío creo que fue más envío porque fueron como 6.50 y unos 120 130 pesos con envío de DHL me acuerdo que pagué el envío express porque básicamente apliqué la de la de este ay se me olvidó el nombre del estandopero el de cabillo largo el que dice en teoría no hay nada de malo pero como que algo no cuadra se me olvidó el nombre del estandopero este me sale Franco Escamilla no sé por qué bueno tengo un montón de tiempo no hay nada de malo pero algo no cuadra es este ay como se llama este güey a ver espérenme tantito déjenme les digo Carlos Vallarta o Vallarta que es el apellido eh Vallarta bueno así como que técnicamente no hay nada de malo pero como que algo no cuadra no bueno eso no lo dije no lo pensé sino lo de traigo bar hombre ya de una vez ahorré para esto creo que mis papás me ayudaron con un poco creo que fue con el envío y le dije bueno ya que venga el express porque ya sé que quiero el que me urge y de él en aquellos tiempos en aquellos años esta feta todavía no implementaba ni mercado pago como método de pago ni tampoco era una empresa que tuviera o que manejara los envíos o que trabajara directamente con las empresas sino que con las paqueterías perdón sino que eso se lo encargaba directamente al al vendedor entonces cada una manejaba su tipo de envío me acuerdo que en aquellos años el más barato era correos de México te cobraban como 60 pesos de ahí venía esta feta que por lo general costaba 100 pesos el envío 100 110 por muy caro y de ahí venía algunos manejaban FedEx 120 tal vez y o este o bueno el más caro el mejor era el de DHL que igual bueno 100 110 120 pónganlo ustedes y ya cuando se hizo más caro 110 130 150 más o menos pero si me acuerdo que el de esta feta costaba 110 110 FedEx y 120 DHL o 140 dije bueno sabes que paga el de DHL que quiero que llegue mañana y si era envío de 1 a 2 días y el de esta feta me parece que era de 1 a 4 no de 2 a 4 3 a 4 entonces dije bueno quiero el de DHL y si pagué yo el juego y creo que mis papás recuerdo me ayudaron con el envío lo curioso fue que este DHL no llegó al día siguiente sino hasta el tercer día porque hubieron fuertes lluvias unas lluvias muy muy fuertes en aquellos años que pues impidieron que llegara y de hecho recuerdo fue muy curioso fue algo que no voy a olvidar con Fable 3 porque recuerdo que ya no me lo esperaba pero llegó la paquetería llegó y estaba lloviendo muy fuerte y yo estaba así en la puerta en la parte de afuera tenemos lámina entonces yo estaba así bueno así más o menos recargado en la reja viendo a la camioneta DHL que se había parado enfrente de mi casa y me acuerdo que tardaba en salir tardaba y tardaba y tardaba y fácilmente tardó como unos 10 minutos y yo ahí parado hasta que de repente veo que baja con la caja y me dice bueno si alcanza más allá por fuera de la casa o de la reja si alcanza a tapar la lámina y me acuerdo que el tipo se acercó y se puso ahí me dijo oye bueno me dijo mi nombre ¿no? digo sí sí soy ah bueno quizá tu paquete nada más que te te puedo pedir un favor le digo sí claro dígame mira ahorita estaba checando lo de la máquina porque ya ven que siempre como que traían una maquinita que era como que un detector de códigos y eso creo que ahorita ya lo manejan con el teléfono estaba checando la máquina para para lo de tu firma y lo de marcar como entregado pero se mojó se mojó y ya no me sirve no tienes problema con que yo lo marque como bueno que yo lo firme y lo marque como entregado digo ah sí no hay ningún problema pues ya lo estoy recibiendo yo dice ah bueno muchas gracias digo sí hasta luego y ya se fue me acuerdo que llegó la noche como a las ocho y tanto de la noche y pues yo llegué mis papás no estaban de hecho mis papás no estaban y recuerdo que que esto ya fue como por tercer año de secundaria más o menos cerca de pasar a la prepa pero si estaba en secundaria y me acuerdo que este pues yo estaba aquí ¿no? con la caja la abrí y estaba hermoso ¿no? hermoso el libro de Fable 3 y dije bueno me voy a esperar eran más o menos como las ocho voy a esperar a este a que lleguen para mostrarles y ya por fin jugarlo ¿no? voy a ponerle a usted a las siete para hacer mejor las cuentas a las siete y yo recuerdo que llegó como llegaron como a las ocho y media pónganlo ustedes tardaron como una hora hora y media y ya justo cuando iba a decir pues ya hombre de una vez la voy a poner para jugar fue que llegaron y les dije miren ya llegó y todo pues lo voy a probar ahorita me dijeron no 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 si ya es muy noche ya ordena tus cosas y ya te vas a dormir ya lo juegas mañana pues ya ni modo ya lo jugaré mañana ya pues este yo ya quería que la escuela se acabara porque creo que no sé si era un miércoles jueves ya quería que la la escuela o el día de escuela se acabara para poder jugarlo y me acuerdo que este me acuerdo que lo jugué y la verdad me encantó me gustó mucho aunque al principio no lo entendía tanto no lo entendí tanto porque no sé que era muy diferente a Fable 2 tenía muchas cosas diferentes por ejemplo no sabía por qué no podía comprar casas por qué no podía comprar edificios y me acuerdo que yo decía no voy a canjear los códigos los quiero mantener así pero al final los canje porque dije capaz y con los códigos ya puedo comprar las casas y los edificios yo tontamente dije ah pues capaz es de DLC y no al final tenía que avanzar en la historia terminó un poquito decepcionado al principio con Fable 3 porque esas cosas o esa sensación de libertad que tuve con Fable 2 lo perdí en Fable 3 me sentía maniatado me sentía si atado vaya después lo seguí jugando me gustó un poco más jugabilidad bla 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 la historia no tanto pero vaya lo disfruté disfruté bastante Fable 3 y le guardo cariño también como no pero si siento yo que esa sensación de libertad que tuve con el 2 lo perdí con el 3 al año o al tiempo recuerdo que bueno mi hermano que tanto me insistía con comprar Fable 3 lo jugó a los 15 minutos lo abandonó el Fable 2 si lo terminó pero a los 15 minutos lo abandonó porque no le agradó no sintió lo mismo tampoco y el tanto que estaba insiste en comprar Fable 3 ya después me acuerdo que cambió ahora ya no decía lo de Fable 3 porque lo había jugado me dijo hay que ahorrar para comprar el 1 ahora en el 1 y me acuerdo que que si estábamos viendo comprar el 1 lo veíamos en Mercado Libre y me acuerdo que pues si queríamos comprar el 1 pero solamente estaba disponible para el Xbox original y teníamos dudas sobre si iba a poderse jugar en Xbox 360 abandonamos la ideal al al mes bueno los dos meses ponganlo ustedes y en 2014 más o menos o 2015 es bueno 2014 se anuncia la remasterización de Fable Anniversary bueno la remasterización del primer Fable llamada Fable Anniversary para Xbox 360 y yo así de ya lo que tanto queríamos hermano queríamos esto y lo obtuvimos ya nos lo entregaron así ya que más queremos ya tenemos el juego cerca ya podemos ahora si no hay dudas lo podemos jugar al siguiente año fue que por fin pude jugarlo o a los bueno si fue al siguiente año porque salió más o menos no sé como por agosto y al siguiente año como por marzo una en una ocasión que fuimos de vacaciones a Cuachacualcos a Plaza Forum y todo me acuerdo que lo vi no sé si fue en Sanborns o en Mixup en una de las dos en una de las dos tiendas lo vi creo que fue fue en Mixup creo que fue en Mixup ya ya no está en Mixup en Cuachacualcos en Plaza Forum lamentablemente pero me acuerdo que que lo vi y dije lo quiero me lo quiero llevar no tengo tanto dinero costaba 600 pesos no tengo tanto dinero y me acuerdo que que si la había insistido a mi mamá le dije mira si quieres déjame sin regalo de día del niño no sé combíname regalos no sé quítame varios pero quiero el juego pero está muy caro le digo mamá es que yo sé que es bueno y si al final me apoyó en ese sentido y lo compró Fable Anniversary llegamos ese día de nueva cuenta no pude jugarlo porque pues llegábamos como a las 7 de la tarde y ya esas horas ya no me dejaban jugar me controlaban un poco el tiempo de juego y me acuerdo que el día siguiente lo jugué y dije ah básicamente ya que estoy en estos días he estado en modo chaborruco básicamente mi mente fue un oh si oh dios oh como el Adal Ramones no me maravilló Fable Anniversary me gustó muchísimo no volví a sentir lo mismo que con Fable 2 pero fue una sensación muy bonita también el poder jugar el inicio de la historia el conocer algunas cosas de que no entendí tal vez en Fable 2 y que comentaban mucho en foros porque me metía bastante a foros a leer cosas de Fable Fable 2 muchas cosas ya por fin las entendía solo que ya recuerdo no fue no fue tanto tiempo de que salió el juego y lo compré no fue tanto tiempo fue a unos meses de haber salido el juego ya me acordé porque porque y esto lo pueden buscar pueden buscar información recuerdo que el juego tuvo un pequeñísimo detalle pero muy muy leve que nunca voy a olvidar cuando llegabas al final no al final de la historia base ese juego ya te bueno Fable Anniversary era el juego base y ya te incluía los capítulos perdidos de los chapters cuando llegabas al final de los chapters cuando ya juntabas todo lo que tenías que juntar y ya te ibas a enfrentar contra Jack había un pequeño problema y es que terminaba la cinemática y no importaba si la asaltabas o no el juego se ponía en pantalla negra el juego por alguna razón se ponía en pantalla negra si escuchabas las cosas o sea si escuchabas podías apretar el botón de acción de pegar y vibraba el control también se escuchaba como pegaba y si por alguna mágica razón tú llegabas a la puerta no entraba no entraba a la puerta entonces no podías terminar el juego y yo pensé y dije bueno es un bug pues ya ni modo ¿no? pues ya tengo el juego o lo desecho aquí y quedo frustrado o reinicio la historia por si es un bug o algo yo hice mal y reinicié la historia me volví a pasar feo un anniversary y en esa parte volví a tener el mismo problema el mismo chequé en foros otra vez volví a meter a los foros volví a ver por qué pasaba eso y era un error del juego era un error del juego y muchos lo tuvieron no nada más fui yo muchísima gente no sé si todos pero fue muchísima gente y se supone que Lionhead ya estaba trabajando en un parche para eso pero a ver de cuando yo compré bueno de cuando salió el juego a cuando yo lo compré el juego ya tenía meses de haber salido y cuando salió el parche la verdad el juego lo abandoné me puse a jugar otras cosas a los 4 meses 5 meses tal vez fue que lo volví a jugar y ya me salió la actualización entré a mi partida y ahora sí ya estaba la pantalla normal pero cuánto tiempo tardaron en actualizarlo para que ya no saliera la pantalla negra ya terminó el juego y boom que bonito pero sí recuerdo ese pequeño detalle de todas maneras ya hablando más centradamente Fable sí me dejó una muy bonita experiencia fue después que jugué bueno nunca he jugado Journey lamentablemente por el tema del Kine pero nunca he jugado Journey y pues es un juego que muchos me han recomendado sobre todo por historia sobre todo por el tema de la historia jugué ya en cuanto a juegos menores jugué después pub games jugué después héroes el Fable Legends nunca lo pude jugar nunca accedí a la beta y jugué el que sí jugué el que tuve la oportunidad de jugar fue Fable Fortune lo jugué un tiempo estaba interesante pero no había mucha gente siempre que hice la carta de Jack of Lates nunca obtuve esa carta y estaba muy basado en Journey porque había algunos enemigos que yo no conocía o algunos personajes que no conocía que eran de Journey creo que eran los más comunes no sé no recuerdo cuáles eran pero la experiencia que yo tuve con Fable fue maravillosa como les digo no sé si creo que no no cambió mi vida marcó mi vida al menos si hablamos en términos de videojuegos o en términos de entretenimiento porque desde el momento en el que les digo que presioné ese botón A para iniciar partida escuchar la música ver cómo se los brillos y sale Fable escuchar a a Lisa bueno a Teresa y muchas cosas más que ya expliqué al inicio fueron cosas que me hicieron amar al juego me encanta a pesar de muchas cosas que he llegado a decir negativas por ejemplo de Fable 1 o de 3 y aunque me guste Fable 2 también aunque me guste mucho Fable 2 también tiene sus puntos negativos me parece que es un juego que sé que tal vez para muchos también es un juego que sí me marcó demasiado un juego que dejó huella en mí y que pues sí voy a recordar por mucho mucho tiempo estoy encantado de esta comunidad estoy encantado de pertenecer a esta comunidad de haber dado tantos tutoriales de haber dado tantas guías tantos videos de haber conocido a mucha gente maravillosa gracias a Fable y no me arrepiento de haberlo jugado y como les digo quedé encantado por el juego me encantó y es algo que esa sensación que cada uno me dejó de diferente manera son sensaciones que no voy a olvidar son sensaciones que se quedan en tu persona para siempre son sensaciones muy especiales que llegas a sentir y es por eso que yo lo que quería este episodio este último episodio orientarlo más hacia el lado de del sentimentalismo quería orientarlo más hacia esta parte de sentimientos porque me parece que eso es lo que a mi me ha dejado Fable muchos sentimientos tanto buenos como malos neutrales Fable para mi es un elemento que como les digo dentro del ramo de los videojuegos es muy importante es algo que vaya es una experiencia muy 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 bonita es una experiencia que no había sentido anteriormente y que pues me alegro haber experimentado siento yo que llegó en el momento justo siento yo que sí que me impactó porque llegó en el momento preciso llegó en el momento en el que debía llegar y es algo que pues sí nunca voy a olvidar nunca voy a olvidar porque a pesar del tiempo que ya tiene de haber jugado ya prácticamente cumplió 10 años más de 10 años de haber de haber jugado Fable es algo que que siento yo que ya hace parte de mí bastante parte de mí entonces no sé creo que se me acaban las palabras por describir un poco lo que me ha dejado y es por eso que este episodio quería que fuera el último quería que fuera el cierre porque quería que fuera el más largo y quería que significara algo o que que tuviera un significado mayor un significado más sentimental un significado más más bueno que fuera un poco más puro y más hablar desde siempre hablo de desde desde mí en en todos los episodios pero eran diferentes puntos no tanto desde el lado del sentimiento y del amor que le llego a sentir a a Fable entonces por eso quería que fuera el último que fuera un buen cierre como les digo el episodio más largo y el episodio que que me permitiera a mí expresarme al 100% sin ataduras de tiempo y sin ninguna otra cosa me permitieran expresarme sobre lo que siento en verdad con este juego muchas gracias a todos por haber apoyado este pequeño proyecto que fue el diario del Arconte no sé muy probablemente aunque no estoy del todo seguro regrese en una segunda temporada con un formato tal vez distinto un formato más que tal vez les permite interactuar más a ustedes tal vez haya gente invitada tal vez incluso no sé si para la segunda temporada ya no se trate de de Fable nada más son muchos factores son muchas cosas que que voy a que voy a hacer pero creo aprovechar también y es algo que tal vez profundizaré más en un próximo video creo que es momento también de para mí esto que signifique un cierre un que esto signifique dejar atrás muchas cosas y empezar a realizar cosas que quiero hacer y no sentirme atado a cosas del pasado en el tema del canal la temática ya no sería Fable prácticamente al 100% sino que lo cambiaría a otras cosas que me llaman la atención que quiero hacer y que como les digo por tener temática de Fable tal vez ya no o en ese momento me sentí atado a no poder hacer hay una pequeña sorpresa que muy probablemente salga para el jueves de hecho quería grabar en este momento también lo del nombre este bueno quería grabar este ese episodio de la sorpresa después de este pero ya estoy mal de la garganta ya no puedo hablar más este pero ya después lo verán si llegaron hasta este punto pues no sé escriban qué graciosa la parte del tlacuache o el algo con referente al tlacuache para que la gente se saque de onda y le interese más el ver todo el video e interactuar entonces si escribes algo con referencia a un tlacuache sabrá que te quedaste hasta el final y te lo voy a agradecer muchísimo algo más que quiera comentar como les digo creo que va a ser mejor hacerle un video aparte a lo próximo que viene y bueno pues dejarlo dejarlo para otra ocasión muchas gracias por haber apoyado el diario del arconten una vez más quiero que todo sea mejor para el canal en este en estos próximos tiempos y que pues todo sea para mejor quiero que todo mejore quiero darme ya más tiempo para el canal que lo he tenido muy abandonado de cierta manera pero quiero quiero hacerlo bien también aprovecho de decir que se vendrán algunos cambios no van a ser tampoco tan radicales puede que por ustedes sí puede que para mí sean necesarios hay muchas cosas que también quiero dejar atrás y que pues lo verán en esta semana así que pues nada no me queda más que agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado en cada uno de los 10 episodios del diario del arconte por haberme apoyado también en el canal no es una despedida no se preocupen no es ninguna una despedida ni nada no me voy no se preocupen pero pues sí quiero empezar a hacer cambios sobre todo entonces ustedes ya lo verán después no se asusten como les digo no es nada malo no tiene que ver con que me voy o algo así pero pues ya lo verán después ya cuando cuando vean el cambio pues espero les guste y espero que que lo entiendan también va a ser un episodio un video dedicado más o menos por el jueves viernes tal vez lo suba y lo quería hacer para el aniversario del canal pero siento yo que va a ser muy muy después bueno para el siguiente mes más o menos pero creo que las cosas si quieres hacer o sea si quieres hacer cambios quieres dejar otras cosas y quieres iniciar con una nueva etapa en tu vida tienes que hacerlo de manera inmediata entonces no quería esperar más a dejarlo para después voy a checar algunos elementos antes de realizar cambios este para ver si se pueden realizar y pues bueno empezaré a sabrán después sabrán ustedes de qué se tratan después estoy como que alargando un poquito porque quiero asegurarme de que el video va a quedar en una hora porque no es lo mismo ver un video de que diga cincuenta y tantos a que diga una hora y tantos siento yo que es el tema un tema mental como por ejemplo pasa con el 599 que dices ay pues como que tu mente dice ay pues son 500 y tanto pero en realidad son 600 pesos prácticamente igual que para ti 500 sea barato pero 600 sea caro entonces juegan como que con tu mente un poco y pues eso es lo que quiero hacer ahorita yo con ustedes como que jugar un poco con su mentecita y y que pues vean que el episodio si dura una hora sobre todo eso que dure una hora ahora por cierto también tengo que ver que música le voy a meter que otra nueva banda sonora le voy a meter al juego perdón al juego al video este porque por lo general le meto música de Fable pero pues pero dura como media hora o como mucho cercano a los 40 minutos ahorita voy a tener que ver cual es la que la que meto cual alargo cual cual este duplico no se ahí veré cual es la que la que yo empiece a a mover para este para asegurarme de que de que realmente son bueno de que realmente llegue a una a una hora y que la música sea adecuada sea buena porque es algo que de lo que me he preocupado mucho en en los en los episodios que que la música coincida con lo que el mensaje que yo trato de transmitir porque prácticamente me abro para ustedes no es no de una mala manera sino que este podcast me ha permitido a mí de una manera tranquila y relajada expresar expresar lo que siento o lo que creo en los diferentes temas que planteo hoy me salió un verso entonces siento yo que que es algo bonito pero pues así como las cosas inician tienen que terminar así que bueno espero que les haya gustado este último episodio del diario del arconte espero que les haya gustado el propio diario del arconte que lo hayan disfrutado al máximo estos videos van a quedar ahí para que ustedes lo sigan viendo y pues yo me despido ya de este episodio pero no sin antes recordarles como siempre que les tengo un mensaje muy importante muchas gracias de verdad y pues vamos con el mensaje y muy bien es momento de agradecer a los miembros del canal que con su suscripción apoyan a esta gran comunidad si tú también quieres unirte puedes hacerlo desde nueve pesitos al mes el botón estará apareciendo al lado del botón de suscribirte o te dejaré un enlace en la descripción de este video espero que les haya gustado yo soy Alex Diet y nos vemos en otra adiós